Ok, creo que a esta hora no podía ser muy exigente, sobre todo a un lugar donde no conozco. Y aquí está mi hotel cinco estrellas. Tiene lo que necesita tener, un baño, una cama y un TV, por si acaso. E internet, es todo lo que necesito. Cinco estrellas, right, eso es todo lo que necesito. Bueno, llegamos, Veracruz. Creo que son como las 12. Ok, cambio y fuera.